Esta es la emblemática calle Barranquilla, el límite imaginario de dos versiones de ciudad como Prado Centro y Lovalli, y el acceso a todo el nororiente de Medellín. Aquí se han tejido muchas historias que van más allá de aquellas que develan la riqueza arquitectónica y patrimonial o las que se cantaban en sordidos ambientes que ocultaban esa cultura trans que se protegía con las sombras de la noche. Barranquilla fue y es la entrada al nororiente de Medellín y por allí también ingreso la cultura hip hop como alternativa irreverente para aquellos jóvenes que quisieron manifestarse por medio del arte y no de las armas contra la exclusión y la falta de oportunidades. Un puñado de artistas está embelleciendo el corredor con colores, figuras y letras y con un mensaje de conservación de toda esa memoria que hace icónica a esta calle. El proyecto impulsado por la Agencia para las Alianzas Público-Privadas de Medellín, APP, demandó una delicada curaduría de modo que se conservaran algunas joyas relacionadas con el graffiti y se pintaran otros referentes de esos barrios. Con este proyecto hemos identificado la tradición, la memoria y la historia que hay del hip hop en esta calle, lo cual quisimos respetar, no quisimos atentar contra ese legado cultural tan importante de las últimas décadas. Incluso este mural que vemos acá, quisimos respetar sus deseos de hacer lettering puro, de manifestar su estilo de intervención. Este graffiti que tenemos aquí es una manifestación, es una memoria al hip hop de los noventas y el legado que él dejó. El proyecto es parte de uno más ambicioso, pues solo esta agencia pretende intervenir en este cuatrienio 14.200 metros cuadrados con arte urbano en toda la ciudad. Son aproximadamente 3.200 metros cuadrados de arte urbano que vamos a intervenir. Son 29 portafolios que se tuvieron en cuenta para el proyecto. Hay otros artistas que no participaron por medio de portafolios, sino eran artistas que ya venían pintando en la calle Barranquilla durante varios años. Entonces ahí hay una mezcla dentro de lo que ha sido el graffiti y lo que es el muralismo. La transformación será visual, pero el legado de tanto artista y de los elementos representativos del sector quedarán perennes en estos muros. Para nosotros este proyecto en Barranquilla ha sido innovador en diferentes puntos. Primero, estamos teniendo en cuenta a los chicos que ya habían pintado y que ya se habían manifestado en la calle. Hicimos un trabajo de arqueología, de graffiti. Hicimos una investigación de quienes habían pintado durante los últimos años en toda la calle. Nos tomamos la molestia de llamarlos, de buscarlos, de preguntarles si querían renovar su graffiti que ya habían hecho, si querían dejar lo que ya tenían o si querían participar de alguna u otra forma. Los artistas siguen pintando y siguen renovando estas memorias de ciudad en un proyecto innovador. Y uno de ellos, el maestro de maestros, Figueroa Infinito, con esta figura de un hombre llevando una ciudad a cuestas, también deja el sello en esa memoria. Como en base a una historia que ellos están haciendo, como de esa inmigración chocuana y de afroamericanos que llega aquí a la ciudad, que la mayoría trabajan en construcción. La mayoría de ellos construyen las casas de todos los habitantes de Medellín, pero ellos no tienen casa. Entonces, esa es la idea básica, la principal, como del muro. Y luego también se mezcla un poco con el entorno ahí en donde estoy, con estos personajes que están ahí bajo esta columna. El maestro Figueroa Infinito no tenía claro qué haría en esta columna, pero el muro y el entorno, como le ha ocurrido tantas veces, le hablaron para conjugar juntos esta estampa. Y así Barranquilla se sigue renovando en su memoria viva. ¡Suscríbete al canal!